Bueno, definitivamente ha sido una competencia larga, fuerte, han sido ocho fechas, el cual tiene que estar, ha estado presente en las ocho. No ha sido nada fácil para nosotros porque aparte de un presupuesto para movilizar a toda tu gente, el desgaste físico de las carreras. Bueno, lo más importante es que nos hemos divertido. Hemos conocido nuevas personas, nuevos pilotos y hemos concaternizado y nos hemos vacilado, como se dice. Esa es la idea. Y hemos compartido con mucha gente. Esperemos que el próximo año, con sus aciertos y sus desaciertos del CARE, sea mucho mejor, el 2018. Bueno, yo lo hago por afición, por diversión. Yo inicialmente pensaba subirse a una moto era algo fácil, pero te das cuenta de que cuando empiezas a motear en lugares inaccesibles o con mucha dificultad no es fácil, ¿no? Porque te caes, levantar un vehículo de más de 100 kilos se te hace complicado, se te acaban las fuerzas. Y vas aprendiendo de que cuanto menos te caes, tienes más resistencia porque en eso que te caes, levantas, te caes, levantas, te vas agotando rápido y eso es un impedimento para terminar una carrera. Definitivamente es un deporte sano, es un deporte, sí, muy riesgoso. Tenemos que contar con todos los implementos de seguridad, llámese buenas botas, rodilleras, pechera, buen casco, para poder soportar los golpes, ¿no? Que en el camino se te puede suceder, ¿no? Cualquier imprevisto puedes tener, la moto te puede apretar, si no cuentas con los implementos adecuados, puedes terminar fracturado, golpeado, moreteado, en fin, o sea, es un deporte extremo, por algo su nombre es un deporte extremo, ¿no? Que no es nada fácil, pero ahí estamos. Personalmente me gusta, me divierto, eso es lo más importante, me apasiona este deporte. Gracias a este deporte he conocido un montón de gente, hemos estado en Lima hace poco, ¿no? Para el Jarenduro del Inca, hemos conocido a mucha gente, están cordialmente invitados para que el próximo año, en el campeonato que volvamos a reiniciar, puedan participar, puedan venir desde afuera, ¿no? Hemos estado también en Ecuador, en el nivel internacional, llámense colombianos, ecuatorianos, chilenos, gente que ha venido de otro lado, pero eso nos ha marcado la diferencia para seguir mejorando en este deporte.